Bueno, señores, hay que volver, ya yo estoy atado, pero hay que volver con el tema de Junior Arias Novoa, de la Federación de Esgrima. Hoy, por ejemplo, ahora mismo, ahora mismo, en estos momentos, están en el Palacio de Justicia, no, en el Palacio de Justicia no, en una de las salas de un tribunal, porque Tomás Castro, el abogado que vino aquí y que defiende la parte de Junior Arias Novoa, están demandando ante un juzgado, la nulidad de la asamblea convocada para el próximo 19. Para el próximo 19, wow. Y tengo entendido, lógicamente, ahí, porque ya la demanda es contra el Comité Olímpico, contra el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico, que fue el que convocó a la asamblea. Cuando el Comité Olímpico no tiene potestad para convocar una asamblea de ninguna federación. El tema va para largo. Tengo entendido que temprano fue solo un abogado de la parte del Comité Olímpico y que no fue ni siquiera preparado para subir y debatir el tema. La justicia me explica como que el juez tiene que darle dos días, ellos estaban pidiendo cinco, pero el juez por lo menos debe darle dos días, que me imagino que entonces sería mañana y el lunes. A la parte acusada. No, a ellos exactamente, para entonces ir de nuevo preparado ya para dilucidar el caso. Y entonces a fecha, ¿quién la pone si no es el Comité Olímpico? La federación, una asamblea de la federación, pero es que la federación es la que... ¿O quien dirigió las elecciones? No, no, la federación. Ok. Porque es que todavía, es que la comisión electoral, que según los estatutos de Esgrima, es a quien le tocaría asumir la dirección de la federación en caso de conflicto. Es que aquí, aparentemente el conflicto existe, pero no está bien definido el caso. Porque es que ellos impugnaron, y ¿qué decía Tomás Castro? Y decía el propio Junior, que son abogados. Que si ellos impugnan a la comisión electoral el tema de las elecciones y no tienen una respuesta, se supone que entonces le están dando el que calla otorga en este caso, decía el abogado Tomás Castro. Y entonces, entonces Junior sigue siendo presidente de la Federación Dominicana de Esgrima. De hecho, en esta intervención arbitraria, no fue la comisión electoral que fue a asumir. De hecho, no han ido a asumir la comisión electoral, compuesta por José Luis Borola, su amigo, que Junior lo calificó como el karateka del mal. Así fue, el karateka de la maldad. El Junior a Borola, Pedro Julio Quesada y José Manuel Ramos. Esa es la comisión electoral. Ellos no fueron los que fueron a asumir. Simplemente el Comité Olímpico le pidió al Ministerio de Deportes que interviniera, y el Ministerio lo hizo atendiendo el llamado del Comité Olímpico.